Corea del Norte dijo el jueves que había probado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental. Según la agencia de noticias KCNA, el Wasong-18, un nuevo proyectil de combustible sólido ya probado en abril, recorrió 1.001 kilómetros. El vuelo alcanzó una altitud máxima de 6.648 kilómetros y duró unos 70 minutos antes de estrellarse contra el mar de Japón. Supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un, el lanzamiento fue descrito por los medios estatales como una gran explosión que sacudió todo el planeta. La agencia agregó que Kim prometió una serie de ofensivas militares más intensas hasta que Estados Unidos y Corea del Sur cambien sus políticas hacia el país comunista. El lanzamiento se produce en un momento de tensas relaciones entre las dos Coreas, que han cortado sus contactos diplomáticos. El comando militar de Seúl dijo que el lanzamiento es una provocación grave que socava la paz y la seguridad en la península de Corea y viola las sanciones de la ONU contra Pyongyang. Las Naciones Unidas, Estados Unidos y aliados también condenaron el lanzamiento.